como están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este vídeo les voy a mostrar la primera temporada de los peces beta de república dominicana y empezamos aquí de alguna vez bueno ya tenemos todos nuestros peces betas aquí en lo que es reproducción como saben ya la reproducción le hemos creado más de cuatro millones de veces años luz miren ahí está es nuestra criita que han empezado a darse este otro recipiente más con pez beta otro más que tiene pez beta por aquí otro más que es el verdadero legendario de la cría otro métrica más por aquí que tiró unos cinco o seis otro más de este lado que tiró más beta placa esos son de los pequeñitos otro más que sacó más cría de beta otro más por acá que sacó veces beta otro más que tiene sus criitas por ahí más y seguimos a mí sí claro otro más por aquí hay otro más que es un mutante de pez beta miren toda la crita que tiene hay que está súper fenomenal todo ese recipiente otro más que sacó cría de peces beta otro más por aquí donde está donde está contaminado ese yo el chuchu otro más que sacó seguimos por aquí otro más de los peces beta que sacó guacata vamos a ver aquí no aquí no hay nada bueno continuamos por este lado vamos a seguir mirando los peces beta que han sacado más cría como le dije está la temporada uno de los peces beta de república dominicana bueno ese saco como decimos aquí que los dominicanos pila otro más aquí que sacó muchísimos otro más que sacó una cantidad fenomenal otro más de este lado que sacó mirenlo ahí pileta otro más aquí que sacó pila también pileta sacó otro más ahí bueno y ahí están ya esos son todos los vetas que han sacado aquí estamos la temporada uno de los peces beta placa estamos aquí corriendo de una vez yo mal miren aquí donde tenemos los verdaderos legendarios de nuestros peces beta estos son los peces placas de aquí del estanque como saben que somos somos unos buenos productores de lo que es el pez beta placa siempre tenemos esta cantidad por ahí de peces betas fenomenales de lo que es el pez beta placa yo lo que me gusta después de esta placa tiene una cualidad bastante interesante que es que cuando el pez beta placa va abriendo esto me recuerda al famoso guoco cuando se transformó en saiyajin porque empiezan a echar como un color un poquito más fuerte eso lo interesante que tienen los peces beta placa y como le dije estamos la temporada uno de lo que es el pez beta placa vamos a agarrar y vamos a sacar todos estos veces beta para agarrar y moverlo entonces ya ustedes vieron ahí todo lo que sacaron lo que vamos a hacer con el pez beta que lo vamos a sacar todos de ahí vamos a empezar por este vamos a empezar por este que está aquí bueno ustedes pueden ver todas las criitas que tienen ahí esto lo vamos a echar aquí a nuestro pez beta no le va a pasar nada como se lo he explicado en varios vídeos la respiración del pez beta es pulmonar todos estos son los recipientes del pez beta que han que han sacado estamos la temporada uno de lo que es el pez beta de república dominicana de aquí de nuestro país bueno seguimos por aquí otro métrica más super chulo hay un gris estos son de la reproducción que le hemos dado del pez beta vamos allá esto sería nuestra primera temporada todo 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 lo que vamos a hacer aquí con el pez beta como saben ya tenemos la reproducción cuántos días tienen de nacido estos betas estos betas tienen sólo cinco días de nacido ya pueden nadar bien a pesar de que está haciendo un poquito de frío pero no es nada a pesar del frío el frío el frío afecta un poquito pero en este caso no nos va a afectar mucho algo así ya tenemos todos los recipientes ahí vamos a sacarlo de este ladito que son los de los los de los betas como ya este sacó sacó muchísima cantidad que lo podemos sacar de ahí este otro también que bueno como le digo estoy puesto 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 para los placas y cuando estoy puesto para los placas ya ustedes saben cuál es el resultado este de mucha cría del pez beta es normal a veces que me apague un poco es normal pero vamos allá entonces que vamos a hacer en esta primera temporada de lo que es la temporada del pez beta like si le gustan y si le gusta esto tipo de temas de lo que es el pez beta primero vamos a hacer lo primero ustedes saben que como criadores de peces siempre hay un hay unos cajones de nevera o tow tank que es donde se le da más la reproducción lo que vamos a hacer es lo siguiente todo es algo que yo les recomiendo donde ustedes vean siempre cuando usted pone los peces beta hay una cantidad de pez beta que saca más cría que otras que vamos a hacer con eso esto lo vamos a poner en lo tow tank o en los cajones de nevera que más se nos dan los peces beta para así aprovechar esa buena reproducción esa buena mega cantidad entonces a dónde están bueno vamos a seleccionar los cuatro los primeros vamos a seleccionar los cuatro primeros ahí tenemos el número uno número 2 pero no hay donde está vamos a esperar que se asienta el agua para que ustedes puedan ver toda esta mega cantidad del pez beta alrededor bueno estos cuatro estos cuatro recipientes de helado muchos se preguntarán que cuánto que cuánto dan esta cantidad de pez beta bueno esto es algo fácil y algo sumamente sencillo esta cantidad de peces beta se pueden producir uno mil betas macho a mil doscientos cuatro recipientes siempre se echarse como si nada vamos para acá para seguir demostrando ahí tenemos todos los ejemplares vamos a agarrar y como les dije la respiración del pez beta pulmonar no le pasa nada estos son los ejemplares que ya sacaron cría ustedes saben que son unos legendarios y como son legendarios ustedes saben que su beta cuando se prenden es lo mismo que transformarse en saiyajin estos veces están super chulos tienen unos tamaños super super natural ahí un porte bien nítido para hacer el pez beta placar o pez beta guerrero esta es la reproducción que estamos dando aquí en el criadero como ustedes saben estamos en la temporada uno de lo que es el pez beta placa ustedes saben que somos sin sonar un poquito arrogante pero somos expertos en lo que es en la reproducción del pez beta placa unos betas super fenomenales aparte de eso que ustedes saben que tenemos unos cuantos beticas de lujos aquí que están super chulos ahí está uno más y otro más ahora si lo dejamos reposar un poquito ahí y ustedes verán ahora mismo como estas betas ya voy a hacer con estos que voy a hacer con estos cuatro recipientes mirenlo aquí ya donde están que ya el agua está un poquito asentada ya se pueden ver todos los alevines del pez beta miren aquí donde hay más que están todos ahí miren ahí donde hay más toda la orilla está full full in by aquí de este lado también está full ahora sí vamos para allá arriba que agarro me ajusto un poquito ese pantalón para que no se me caen ustedes saben que este ay se rompió el pantalón yo el pantalón de yo trabajar aquí en el criadero para ensuciar mucha ropa como yo no lavo entonces vamos para allá arriba para donde voy a soltar los betas ya llegamos aquí donde tenemos los recipientes estos son los tres recipientes donde vamos a echar nuestros peces betas no importa el tamaño y como saben estos son betas placas lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a soltar ahí miren ahí está la criadita el pez beta vamos a soltar así de rápido y no pasaron nada aquí tenemos a echar el otro los recipientes del pez beta esos betas crecen rapidísimo y de una vez aquí andamos a echar el otro recipiente del pez beta o llamar una plaga a la vista plaga a la vista vamos a sacar este animal donde está oh Dios mío un tapa un tapa cuello ahí vamos a ver si lo puedo agarrar una plaga plaga que podría hacerle un desastre a todo nuestro pez beta entonces es un famoso tapa cuello ese tapa cuello había que sacarlo de ahí para que me agarrara los pez beta y lo puede a comer vamos para acá entonces seguimos por aquí bueno por aquí tenemos unos cuantos alevines ya del pez beta un poquito más más desarrollado y más nítido miren lo chulo que están ahí ellos están esperando ese suculento alimento y nutritivo que siempre le traemos todas las mañanas bueno continuamos por aquí esto lo vamos a soltar de este lado de este lado y vamos a seguir buscando más no 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 ese tiene demasiada agua aquí que lo vamos a echar esto se lo podemos echar aquí tranquilito entonces ya ahí soltamos ese y vamos a seguir buscando los otros más recipientes así que seguimos seguimos por aquí sacando los demás beta tenemos este que está aquí que sacó mucho este otro este otro y este vamos a llevarlo para acá a este lado y en este lado es donde vamos a ir a un lado de pico en este lado es donde vamos a empezar a soltar vamos a echar este aquí a este lado aquí vamos a soltar aquí vamos a soltar la otra aquí estamos vamos a echar este ahí está ese y en este otro recipiente está el otro y ahí estamos y así continuamos sacando los demás peces 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 cortalo cortalo y continuamos por aquí mi gente bueno aquí tenemos los otros los otros recipientes de los peces beta de este lado tenemos 5 tow tank aquí están los 5 tow tank donde vamos a agarrar y vamos a soltar los demás betes aquí tenemos uno vamos a echar el covetico de este lado vamos a echar los otros betes y por aquí tenemos los otros vamos a echar aquí se va bien ahí y aquí tenemos dos más que los vamos a echar aquí vamos a echar ahí y otro ahora lo que hay que hacer es lo siguiente echarle la daphnia daphnia o pulga de agua así que vamos a buscar la daphnia para echárselo a todito como les dije esta la temporada 1 del pez beta así que arrancamos esta el beta de república dominicana listo mi gente continuamos aquí con la temporada 1 por aquí tenemos nuestro beta nuestro excelente beta corona con la de rey o beta cron type miren lo chévere que esta ahí esta abriendo vamos abre este sésamo muestra muestra tu excelente apertura miren lo chulo que esta este pez beta este lo vamos a hacer con una combinación con una hembrilla que tenemos aquí para que se ponga en lo que es una reproducción del pez beta lo chulo que está ahí este super cron type con esta corona con la de rey beta araña beta spider man enciendo todo lo que sea beta que sea como una corona este es el verdadero papa upa de los beta entonces como estamos aquí en la temporada 1 vamos a llegar de una vez vamos a empezar a clasificarlo porque esta bien activo ya este muchachito miren lo bonito que esta este pez beta y vamos a empezar este como les dije la respiración del pez beta el pulmonar lo podemos echar aquí en agua seca y no va a pasar nada entonces vamos a empezar a clasificar los los verdaderos ejemplares de los placas ustedes saben que somos los reproductores por aquí del pez beta uff es un ching ese plote para ustedes y el gomal aquí tenemos 3, 4 son 22 que utilizamos 22, 21 5 6 beta 7 8 9 por aquí van 10 11 12 13 ya se que voy buscando a ver más 13 14 15 16 16 esto lo vamos a dejar porque no está abriendo 17 18 18 19 20 y falta otro el 21 por aquí ya lo tenemos y vamos a empezar a echarlo aquí vamos a echarlo aquí en donde vamos a poner nuestros peces beta a reproducter bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a echar el corona aquí con el beta prompile vamos allá empezamos aquí 1 2 3 4 5 y por aquí 7 todos los beta vamos a empezar a reproducir como ustedes saben ya enseñamos los beta que estábamos que estallaron 2 ahí que todos los beta se caen que van a empezar es a darse una una poca de pelea por aquí por aquí seguimos por aquí por aquí uff faltó otro yoman que pasó ahí nos falló el cálculo y vamos a empezar a echar la hembra bueno la hembra que le vamos a echar al pez beta frontail esta hembrita que está aquí que está fuleteada de huevo miren la donde está uff ahí está churuca y arrancamos por aquí echar todas las hembritas que tenemos de este lado para hacer nuestra reproducción del pez beta no importa el tamaño que tengan estos beticas lo que si sabemos es que se van a dar una buena reproducción comenzamos la temporada del pez beta que sea algo fácil y sencillo siempre van a tener toda esa cantidad por aquí tenemos un beta grande que también va con una hembra grande que esos son de los grises con verde que siempre tenemos por aquí vamos a seguir echando más beticas por aquí por acá lado por aquí por aquí por aquí uno por aquí echando más y seguimos uff 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 ya listo mi gente ya pusimos todos los betas a sacar crías ya ustedes saben como es el proceso y todo esto y aquí estamos en la temporada 1 de lo que es el pez beta de república dominicana bueno mi gente si les gustó este vídeo le pueden dar like suscribirse a mi canal compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas que le agradecen nos vemos la próxima no se pierdan mi próximo vídeo hasta luego hasta luego hasta luego